Si bien no está en el día a día vendiendo, ¿cierto? Está al final en la calle porque está escuchando todas las llamadas. Es probablemente las personas con más experiencia en cliente que tiene todo el equipo, porque no solamente escucha un ejecutivo y venta, escucha solo sus llamadas, ¿cierto? El sales manager escucha los ocho llamados de todos los ejecutivos y ventas, por lo tanto, todo el pool de clientes y además de distintos, ¿cierto? Entonces, es una persona muy experta en cliente y en tu producto o tu servicio. Y otra cosa que pasa mucho es que a veces muchos ejecutivos de ventas que es el top performer, lo promocionan a manager y hay otra cuestión, más allá de todo, es que a veces como ejecutivo de cuenta vos querés depender de tu trabajo. Es como que haces una mentalidad diferente. Es decir, lo que vendo, mi comisión, me interesa la plata y listo. Ahora, dependo de que mi equipo venda. Y yo creo que algo que veo yo que pasa con muchos managers de venta es que se termina ellos cerrando la venta de su equipo porque así no pierden la comisión, obviamente, los resultados. Pero ahí es otra disociación que veo en esas promociones, yo también. Sí, bueno, es verdad. Que ahí también hay un rol que yo encuentro que también, hoy día lo hemos empezado a ver más, pero yo creo que todavía nos falta, que es de Sales Operation. Que al final es el que permite como habilitar al equipo de venta también. Y ojo, que el equipo de Sales Ops, que hoy día en general el Sales Ops está muy asociado al CRM, al off the phone, ¿cierto? Que está perfecto, que está bien, yo creo que nos faltaba, ¿cierto? Porque es el que te ayuda a optimizar los flujos, el que te ayuda a escorear. Está bien, pero para mí esa es como etapa uno, ¿cierto? Y además en etapa de bonanza de demanda. Ahora el Sales Ops Team, o quizás evoluciona a llamarse más como un Revenue Ops, tiene dos patitas grandes. Tiene la parte de Sales Ops del CRM, de la optimización, de los flujos, qué sé yo. Pero hay una parte de Sales Enablement que es súper importante. ¿Y qué es lo que hace? Y acá está dividido, ¿cierto? Toda la parte de operaciones es una parte importante. El CRM, el modelo de scoring, ¿cierto? Que toda la oportunidad, ya, eso lo que en general lo hace un Sales Ops, ¿cierto? Que es experto en Salesforce, en Pipedrive, en el que se te ocurra. Ya, pero, y este es el rol todavía que hemos visto poco y vamos a empezar a ver más, es este Sales Enablement, ¿cierto? Que al final lo que te permite este Sales Enablement, y de nuevo, acá muchas veces me preguntan, pero bueno, ¿cómo se topa con el Sales Manager? El Sales Enablement habilita a tu equipo de venta para poder el on the phone hacerlo mejor. Entonces, si lo queremos hacer simple, el Operations te mejora tu off the phone y el Enablement te mejora tu on the phone, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, una cosa que me encanta que hace Sales Enablement es que te tiene Battle Cards, ¿cierto? ¿Qué son los Battle Cards? Son cartas por tus competidores para que un ejecutivo de venta, mientras está en una llamada, pueda sacar un Battle Card de tu competencia. Y si te preguntan algo, tú eres experto en tu competencia, ¿cierto? Por lo tanto, estás generando, ¿cierto? Súper alta como confianza. También tiene, qué sé yo, entendimiento de todos los nuevos features, ¿cierto? Y cómo ese nuevo feature, entonces, te habilita, ¿cierto? Y te ayuda en ese on the phone. Y en especial en los clientes que son más enterprise. Y ahí, con ayuda del equipo marketing, ¿cierto? Hace que se vean bien. Por ejemplo, te hace un buen pitch deck, ¿cierto? Te hace un buen mail, te hace un buen seguimiento, ¿cierto? Entonces, por lo tanto, te habilita este on the phone para que el ejecutivo de ventas tenga estas herramientas. Por ejemplo, te hace un dummy portal para que tú puedas mostrar tu producto, ¿cierto? Y esos son dos roles que hoy día yo te diría que está más enfocado a esas operaciones, los áreas de revenue ops, que hacer el enablement. Y yo creo que, de nuevo, volviendo a esta nueva tendencia que tenemos que empezar a hacer ventas más consultivas, ¿cierto? Y más humanas y a tener más, a especializarnos más en el tipo de cliente. La parte de enablement es algo que deberíamos empezar a invertir, ¿cierto? ¡Gracias! ¡Gracias!